Que bueno mis queridos confis como están? Yo soy el chavis y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Battlefield 5 Así es chicos, y pues bueno señores el día de hoy estamos en el nuevo mapa de la actualización de Battlefield 5 Parece que la gente de Electronic Arts y de DICE se están poniendo las pilas señores y la verdad es de que se vienen Y la verdad es de que se vienen muchísimas cosas muy buenas a lo que es el juego de Battlefield 5 Y pues bueno la verdad es de que he estado viendo lo que es el trailer, o bueno más bien vi el trailer de las nuevas cosas que piensan meter Obviamente no las van a meter de un día para otro, las van a ir metiendo conforme vaya pasando el tiempo Y la verdad es de que me da un poco de emoción sinceramente, me da un poco de emoción porque pues bueno obviamente se ve que se quiere poner las pilas Y la verdad es de que la gente lo que está pidiendo es lo que le están dando precisamente a la comunidad Así de que el día de hoy señores estamos en el nuevo mapa de Mercurio, el cual fue una actualización de hace apenas unos días Que me dieron lo que es esta actualización y acaban de meter precisamente en este mapa de Mercurio Acaban de meter lo que es la modalidad de dominación y de TST Hace rato me estaba echando una partida de TST para empezar a calentar en el juego Ya que tiene muchísimo tiempo que no lo juego, bueno obviamente si lo juego pero no tan frecuentemente como lo juego el Digamos que no tan frecuentemente como juego lo que es Apex Legends Entonces pues la verdad es de que me siento muy contento porque Battlefield parece que se quiere poner las pilas Y pues estamos en una partida de dominación precisamente, me cago en todo Algo que todavía no han podido arreglar chicos, algo que todavía no han podido arreglar y que la verdad es de que me sacan de pedo Algo que no han podido arreglar y que me saca de pedo es de que pues bueno supuestamente ya van desde varios meses o hace varios meses Están diciendo que van a poner mayor visibilidad para lo que son los soldados y precisamente para este tipo de mapas Lo cual pues bueno no han hecho, la verdad es de que por ejemplo puede estar un soldado aquí Y tú puedes pasar al lado de él y no te vas a dar cuenta porque no hay algo que resalte que hay un soldado ahí o que hay un enemigo ahí ¿Me entienden? Entonces, entonces pues bueno por obvia ¡No mames! Lo perdí de vista por completo chicos, lo perdí de vista por completo Vale, perfecto, entonces la verdad es de que me da muchísimo gusto que se estén queriendo Que se estén queriendo poner las pilas sinceramente Pero creo que todavía deben de mejorar precisamente esa situación De poder mejorar la visibilidad en cuanto a lo que es la gente, vaya ¿no? Porque la verdad es que si está un poquito complicado Si está un poquito complicado el poder ir así Y que puedas encontrarte una alfombra como le llaman ahora ya en Battlefield Te puedes encontrar una maldita alfombra y no te vas a dar cuenta que está ahí tumbado O igual y luego piensas que ya está muerto Luego piensas que ya está muerto Y resulta que el tipo pues no está muerto ¿no? Entonces Y me atoran entre dos güey, no mames Y me atoran entre dos compadre Vale, perfecto Entonces pues bueno, esa es la situación chicos Esa es la situación y la verdad es de que me da muchísimo gusto Y la verdad es de que este mapa me ha gustado bastante sinceramente Me ha gustado bastante este mapa de Mercurio Está súper genial Y pues bueno, la verdad es que se pone mucho mejor todavía en TST Así es de que pues bueno, vamos a disfrutar de la partidita chicos Vamos a ver que tal nos va Y pues bueno, esperemos que realmente Battlefield se quiera poner las pilas Y que realmente saque más y más contenido Porque se vienen nuevos mapas Y se viene un remake Y se viene lo que es un remake Precisamente se viene lo que es un remake Se viene un remake de Operación Metro Se viene un remake de Operación Metro Lo cual eso me tiene súper contento Lamentablemente ese mapa de Operación Metro Lamentablemente ese mapa de Operación Metro Va a venir hasta, me parece Y dijeron que iban a sacarlo hasta mes de Octubre Entonces Eso es lo único que no Pues obviamente no, no está chido Pero pues ni modo Ni modo, hay que joderse Y hay que esperarse Vale, vienen aquí unos compis Vale, muerto Acá vienen más Pero que dices El marica trae escopeta El marica trae escopeta Gracias carnal Gracias por el humo Háganme paro que lo revivo Háganme paro que lo revivo compis Vale, perfecto Hemos revivido ya el compi Excelente Es lo que les digo, ven O sea, yo no vi ese pendejo que venía Yo no vi ese pendejo que venía corriendo O sea Güey, no mames Qué pedo cabrón Vale, creo que no me pueden reanimar Sin... Oh, mon mames Pero qué dices Pero qué dices Que mi compi me reanima Pero qué dices Que mi compi me reanima Vale, ese güey está abajo Vale, ese compi está abajo todavía Usamos cobertura Cobertura, cobertura Vale Capturamos Excelente Vale, vale, vale A la carga sin prisioneros Sí Vamos Move 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 Vale, 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 vale Perfecto Que ya no tengo Que ya no tengo Vale, vamos por el objetivo Charlie Que yo no soy el comandante Yo no soy el comandante Pero bueno Vale Pero... Uy, güey Pero qué dices Qué dices Qué dices Pero qué dices Ay, trae el modelo 8 Güey Trae el modelo 8 Que te mata De dos disparos No puede ser No puede ser No puede ser Gracias, carnal Gracias Gracias, soldado Gracias Usted se merece Una maldita medalla Lo voy a promover Ahora que retachemos Vale, vale, vale Perfecto Ya tenemos capturado Charlie Excelente Vale Viene Creo que viene gente Por acá abajo No Clarito Escuché gente Por aquí abajo, eh Vale Yo creo que me voy a tener Que poner un poco más táctico Vale Yo creo que me voy a tener Que poner Ven Es lo que les digo Ven O sea Es que realmente Güey Es que realmente No hay algo que te diga Está muerto o está vivo O sea Es que no No sabes O sea La verdad es que no sabes No Bueno Yo por lo menos Todavía no No me acostumbro A A diferenciar entre Que está vivo o está muerto O sea No sabes si está tumbado No sabes Si está Mira Ven Ven ese güey O sea Si alguien lo vio Si alguien lo vio Que me lo diga Chicos De verdad Si alguien lo vio Que me lo diga Vale Pues parece que esto Va para largo Señores Parece que esto Va para largo Hay güeyes Para otro lado Vale Parece que esto Va para largo Porque todos Están capturando Están capturando Todas las banderas Hay personas Bueno Tengo un enemigo Aquí Parece que hay enemigos Aquí O había Vale Vale No lo puedo creer No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Todos los compis Cayendo Todos los compis Cayendo El dog El dog Que hay un No Lo acabo de ver Morir Lo acabo de ver Morir Confis Lo acabo de ver Morir Güey No Y venía a salvarme Güey Venía a salvarme El compi Vale No lo puedo creer Güey De verdad Güey No lo puedo creer Sáquese A lavar la cola Perro Vale 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 Perfecto Vale Pues creo que voy a tener Que empezar a aplicar Mi chamba Que es precisamente Ir a recuperar Las banderas Que están perdidas Mientras los compis Espero que puedan Retenerlas Sinceramente Mientras los compis Espero que puedan Retenerlas Que ya tenemos Capturada Lo cual Lo cual dudo muchísimo Porque ya están perdiendo Una y tengo que apurarme Tengo que apurarme Tengo que apurarme Vale Ya están recuperando Las otras dos Perfecto Vale Esta es mi chamba Siempre ha sido mi chamba Siempre se los he dicho O por lo menos Esto fue O por lo menos Esto fue Por lo menos Esto fue lo que me enseñaron A mi Que tengo que hacer Vale Perfecto Vale Los compis Acaban de perder Lo que son Los dos objetivos Obviamente Obviamente Tampoco no puedo Así como que Andar en todo En todas las banderas Así de que Pues bueno Ahora voy Ahora voy Ah Vale Vale Ya están tomando Bravo Excelente Hay que tener cuidado Porque me pueden Chingar por aquí Hay que tener cuidado Porque me pueden Chingar En cualquier momento Me pueden Atorar Vale 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 Tengo que rodear 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 Vale Perfecto Tumbamos esto Para las ratas Que vayan a estar Allí Escondidas Vale Por si hay alguien Ahí Vale Perfecto Pues parece que No había nadie En la casa Y es lo que les digo Ven O sea Es que no te das cuenta Si están vivos O están muertos O sea Realmente No te das cuenta Vale Perfecto Vale Ahora tengo que ir A Charlie Vale Ahora tengo que ir A Charlie Vale Vamos 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 Tengo que ir A Charlie Bueno Me voy a parar Aquí en B Me voy a parar En Bravo Que nos la están Quitando Vale 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 Ya lo vi ¿Es en serio? No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Parece que nadie Va a venir A revivirme Vale Y hemos perdido Otra vez Bravo Voy a reaparecer Aquí con este Compe Vale Tengo que ir A recuperar A Charlie Vale 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 Primero agarro Tantita munición Vale Agarramos munición No puede ser No puede ser No puede ser Vale 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 Ya tomaron Charlie Excelente Vale Están tomando Bravo Vale No pueden tomar Bravo Hay que tener Cuidado Porque desde Allá Arriba Que desde Abajo Tienen Mayor Ventaja Vale 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 Ahí había Un wey Hace rato El que me Mató Vale Perfecto Vamos por Alpha Vamos Vamos por Alpha Y tenemos Estoy 100% seguro Que va a venir Alguien por aquí Si no es que ya Están por aquí Vale 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 Parece que no hay Nadie Y si hay alguien Ya nos la pelamos Vale 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 Viene alguien Por aquí Vale Viene alguien Por mi izquierda Es en serio Wey No lo puedo creer No lo puedo creer Señores Compis Bueno es que ya no puedo Marcarles Pero hay uno Ahí tumbado Compis Hay uno Ahí tumbado Wey No Esto no va a funcionar Vale Ni pedo Hay que respawnear Chicos Vale Parece que ya volvieron A tomar Charlie Así de que Ahora tengo que ir Otra vez para Charlie Que lo más seguro Es que pasen por Bravo Lo más seguro Es que pasen por Bravo Vale 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 Parece que no Parece que no Vienen por Bravo En serio En serio No Bueno 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 No lo puedo creer No lo puedo creer Vale 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 Aparecemos aquí Con este compi Y tengo que seguir En mi camino Que es para ir a Charlie Ah vale Ya lo están capturando Excelente Excelente Chicos Excelente Que buen trabajo Vale Se está armando La remamaramba En Alpha Vale 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 Que no lo veo Como es posible Eso Como es posible Eso Señores De verdad Como es posible Eso Este wey Aquí como rata Campera Como la rata Campera Que hay Aquí en Battlefield Vale O sea Y volvemos a aparecer Donde estaba Precisamente Ese compi Vale 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 Escucho los disparos Por aquí De este lado Madre mía ¿Dónde está el otro? ¿Era el único Que iba por aquí? No Vale A lanzaron el humo Y es nuestra oportunidad Vale Lanzaron el humo Por rata Campera Por rata Campera Vamos por el compi Ya no alcancé Al compi Sáltale Wey No puedo creerlo O sea Por aquí O sea De verdad Que no lo creo Vale 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 ¿Cuál está perdido? ¿Cuál está perdido? Por eso el Chavid Está aquí Vale 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 Perfecto Tenemos los tres objetivos ¿Eh? Vale 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 Parece que están encerrados Acá de este lado ¿Eh? Vale 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 Perfecto Vale Perfecto Ahí hay otro ¿Eh? Ahí hay otro Ya no tengo granada Vale No, no lo revivió Ah No Güey ¿Cómo es posible? Me ganó Nah Güey Me ganó Me ganó El biche cuchillo Güey No mames Lo iba Le iba a sacar las tripas Le iba a sacar las tripas Y me lo ganó Pues bueno Confi La verdad Es de que estuvo buenísima La partida 22-12 La verdad Creo que me fue bien Para hacer El primer Bueno Para hacer el mapa Nuevo La verdad Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like Todo Rico Lino Se agradece bastante Porque pues ayuda muchísimo Y alegra A mi corazóncito Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Espero se hagan presente Esos super likes La verdad Espero que se hagan presente Esos super likes Y pues Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y canal de Discord Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues muchísimas gracias Por todo ese apoyo Que siempre le están dando A mis gameplays Y por esos super likes Aunque sean poquitos Muchísimas gracias A esa gente Que pues bueno Siempre me da El super like En cada uno De los gameplays Muy bien Así es de que Pues nos vemos chicos Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye bye